He estado mirando tu currículum, eres una buena profesional. Señor, con todo respeto, yo necesito gustar esta tipa, me la dejes a mí, para yo enseñarle todo esto. Repíteme eso, para que tengan que ver conmigo ahora, ¿eh? Esta mujer va a ser mía, igual que todas las que han pasado por aquí, ¿ok? Me siento atraído hacia ti, yo me refiero a eso, a que yo soy atraído hacia ti y que tú, para estar aquí en este lugar, tienes que bailar al son que yo te toque. Yo solamente vine a trabajar. De verdad, gracias por ser tan amable. Espero que le guste. Sí, señorita. ¿Qué tú haces hablando con los clientes? Digo, excúsame, ¿cliente de qué? Con ese charrapastoso. Yo sí sé lo que quiere. Mire, caballero, usted viene aquí con la excusa de comer algo y es para enamorar aquí los empleados. Los hijos. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esta vergüenza, esta vergüenza aquí. Eso yo lo pagué, señor, eso yo lo pagué. Ah, entonces es un chulo tuyo. Es un chulo tuyo. Caballero, yo le dije a usted que no venga a ensuciarme este negocio con su presencia. Mueva su asquerosa humanidad de aquí, ¿ok? Señor, está bien, no hay ningún problema. No pasó nada, simplemente... Para que usted se coma esto, yo prefiero... Mira. Mira qué bonito se ve esto cuando uno tira esa comida ahí. Ahora ya te he enseñado el área de cocina. Este es el sitio donde vas a atender a los clientes. Así que cualquier duda que tengas puedes contactar conmigo que yo no tengo ningún problema. Gracias. He estado mirando tu currículum, eres una buena profesional en el mundo laboral de la hostelería. Y más adelante, lo más seguro es que vayamos a probar a un bar que tengo que es de cinco estrellas. ¿De acuerdo? Señor, con todo respeto, yo necesito guste esa tipa, me la deje a mí. Para yo enseñarle todo esto. Repíteme eso para que tenga un problema conmigo ahora, ¿eh? Señor, pero... Quítateme de ahí. Escúseme, yo... Repíteme lo que tú me acabas de decir para que tenga un problema ahora mismo conmigo. Que usted me deje enseñarle todo a ella aquí en el restaurante. Entonces, tú vas a ser mi rival. Esa mujer también va a ser mía. Señor, para que... Aquí todas las mujeres tienen que ser mía. Señor... Ni de ti, ni de ti. Todas las mujeres aquí tienen que... Escúseme, cuando los jefes hablan, todo el mundo calla. Esa mujer va a ser mía, igual que todas las que han pasado por aquí. ¿Ok? Así que... Ahora voy a enseñarte a tus compañeros que les voy a presentar. Está bien suavecito, suavecito. ¿Todo bien? Sí, sí, ¿cómo está? Bien, bien. Os venía a presentar a la nueva camarera. Espero que se sienta muy a gusto. Es muy simpática. Sí, hola. Mucho gusto. Él es el bartender, el camarero y el jefe de ellos dos y ahora el que yo. Ok. Espero que te sientas muy acogida. Vale. Bienvenida. Bueno, ahora yo me tengo que retirar, que tengo cosas que hacer. Te dejo al mando de ellos, que te van a seguir explicando lo que no me ha dado tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Adiós, chicos. Vaya bien. Ok. Muchachos, ha trabajado. Usted en su área y usted en su área. Ok. Óyeme, pero qué bien que me ha dejado avanzada contigo. Tú eres muy atractiva. Mira, mira que todo es bien, suavecito. Pero, señor. Tú eres una chica de realmente es la que a mí me gusta. Tú eres mi tipo. ¿A qué usted se refiere, señor? Me refiero a que tú, yo me siento atraído hacia ti. Yo me refiero a eso. Yo solamente... Estoy atraído hacia ti y que tú, para estar aquí en este lugar, tienes que bailar al son que yo te toco. Yo solamente vine a trabajar. Mira, a ti se te nota que eres una fiera. Ok. No me venga a mí con esa actitud arrogante. Ok. Aquí, para tú ser jefa aquí, tú tienes que hacerme ciertas concepciones a mí. Ok. Tú tienes que estar conmigo. Ya te lo voy a decir de manera clara y directa. Yo no tengo pelos en la lengua. Ok. Entonces, si tú quieres conservar este puesto, la cosa está bien clara. Ok. ¿Estás de acuerdo? Espero que te metas eso en la cabeza. Ok. Y mataste a la liga conmigo. Ok. La hiciste conmigo. Buenas, joven. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué desea ordenar? Joven, yo necesito, ¿qué tienen de desayuno? Bueno, no se preocupe por eso. Cualquier cosa que tengan de desayuno me puede traer, que yo no soy tan, digamos, tan exigente. Cualquier cosa yo... Pero, más o menos, como que algo ligero, más fuertecito. Puede ser un poco fuerte, porque, tú sabes, mi trabajo, un poquito forzado, algo fuerte, por favor. Ok. Gracias. En un momentico, eso está listo. Bien. Gracias, señorita. Muy amable. Yo le puedo hacer una pregunta. ¿Qué tiempo tiene usted trabajando aquí? Yo soy nueva. En realidad, yo soy nueva. ¿Y me puede hablar acerca del flujo de los clientes? ¿Vienen muchos clientes aquí a este negocio? Sí, vienen bastantes clientes. De verdad, gracias por ser tan amable. Espero que le guste. Sí, señorita. ¿Qué tú haces hablando con los clientes? Digo, excúsame. ¿Cliente de qué? Con ese charrapastoso. Pero, señor, él simplemente me estaba haciendo una pregunta y yo le estoy dando respuesta. Una pregunta. Ese insecto te está así hablando cosas. Yo sé lo que quiere. Yo sí sé lo que quiere. Mire, caballero. ¿Usted viene aquí con la excusa de comer algo y es para enamorar aquí los empleados? No, señor. Esa joven simplemente me está dando un servicio y yo le estoy dando a ella las gracias. Porque le acabo de hacer una pregunta del negocio. Pero creo que no hay ninguna pregunta del negocio. A otro perro con ese hueso. ¿Ok? Y ese bulto, usted sabe que poniendo basura aquí en esta mesa. Esto es un negocio de prestigio donde viene muchos turistas. Y usted viene a poner porquería ahí. Señor, yo trabajo con esto. Usted simplemente... Mira, mira, espera, espera, espera. Esa comida que usted le trajo. Llévasela para allá. Aquí no me importa. Tú me la pones a mí en la cuenta mía. Que yo tengo con qué resolver eso. Con qué pagar eso. Y usted se me larga de aquí y no me venga más. No venga más aquí a mi negocio. No me interesa cliente como usted. Creo que viene a enamorar aquí las mujeres. ¿Ok? Entonces, rueda durísimo por ahí. Mira, por ahí, mira. Por allá. Y te va por allá. Ya tú sabes el mapa, ¿verdad? Entonces, esa comida me la lleva para allá. Me lleva esa comida para allá. Aquí. Y rápido. ¿Ok? ¿Qué tal aquí adentro para que hablemos? ¿Y usted? ¿Está bien, señor? ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? Gracias, señor. Ok. Quiere la 12 casi ya. ¿Eh? Ahora, si tú quieres, yo te ayudo. Pero ya tú sabroso que tú sabes. ¿Cómo así? No entiendo. te va a ser la loca tú sabes que lo que yo quiero tú eres una muchachita linda tú eres que sabe pero que tú no estás haciendo nada y está haciendo la loca oye eso no se hace de querer ponerle la vida hacerle la vida imposible porque no quiere hacerle caso a ninguno de ustedes dos y cuando viene a ver esa mujer lo que está tratando de echar para ante su familia y ustedes tratando así lo que era ese marido que tú tienes media porque ella también que pasa que no lo estás atendiendo o hace rato que yo veo la joven por ahí que está atendiendo que pasa que tú no está teniendo esta pareja usted tiene que dar todo eso y atiéndome esta gente te oye percibe señor no no esto está mal porque ella está atendiendo todo esto aquí y ella sola en este restaurante grande y no hay otro camarero que la ayuda a ella porque la vez más camarero porque usted no tiene que estarme viniendo a poner reglame ok ella está supuesto a atender a usted que debe de hacer todo que ya está haciendo para atender estos clientes sí pero mi esposa tenemos un rato aquí la boca oiga lo que yo le voy a decir que yo no quiero nada que me voy a ir yo te no quiere nada no yo no quiero nada porque porque a los clientes no se tratan así mucho menos a una camarera que está viendo lo que está provocando tú no ya no está provocando lo que le ha provocado es usted su ineficiencia porque provocó usted es un abusador porque usted considera que yo soy un abusador y no le conviene este negocio váyase por ahí mismo yo también tengo negocio y yo sé cómo tratar el cliente que me importa que tenga el negocio váyase por ahí no me interesa como usted yo conozco los dueños y llévese vamos amor yo conozco los dueños de este negocio así que ya usted sabe de amor mira 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 como tiemblo ve mira como tiemblo madura y tú vamos a hablar para que a ver vamos a hablar para que a ver señor pero no sea bien yo vine vine a comer algo que viene a desayunar me en eso no sabía que usted estaba entrando hoy a su trabajo sí claro ya casi mente ya tengo que empezar porque ya se me está cogiendo la obra ok no está bien pero venga no usted sabe que pasó un percance y no me gustaría entrar porque cuando viene a ver eso sería un problema y lo menos que yo quisiera es que usted la retiren de su trabajo que usted se mantenga ahí porque el momento de uno llega y lo que hay que estar tranquilo solamente esperar el desesperarse es lo que provoca en una situación el fracaso y muchísimas cosas que le puede pasar un ser humano entonces de tranquila y yo vengo ahora no se vaya no se vaya yo me voy no 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 espere un momentico no se me vaya que hay mire señor señorita pero para que usted se puso a eso mire solamente me voy a comer un pedacito de esto no mucho agárremote mismo ahí eso va a ser por su agrado y qué es lo que está pasando aquí qué es lo que está pasando y esta vergüenza esta vergüenza entonces es un chulo tuyo es un chulo tuyo caballero yo le dije a usted que no venga a ensuciarme este negocio con su presencia mueva su asquerosa humanidad de aquí ok señor está bien no hay ningún problema nada simplemente para que usted se coma esto yo prefiero mira mira qué bonito se ve esto cuando uno tira esa comida ahí ahí mira qué lindo usted cree que eso está bien está bien porque se trata de usted ok nada no hay ningún problema y si yo le digo que no venga aquí a ensuciar a enlodar este sitio lo que no se escuche me señor yo le voy por la buena ahora él está hablando por la madre yo soy el culpable cualquier cosa que la joven no le pase nada está bien y no venga mejor ok y como esta señal muy buena qué tal y los otros jóvenes dónde están andan por atrás atrás apoyar melo llámalo a todos por favor que queremos darle una información no se siente bien señora como se siente yo tengo algo que informar de usted mire la camarera nueva que usted ha traído francamente no ha rendido para nada esa camarera lo que hace barajando ahí inclusive vino un señor dándole comida yo no sé si es chulo de ella pero francamente lo que está regalando la comida esa persona hay que cancelar también tengo dos muchachos que son dos cerros a la izquierda pero básicamente lo que respeta a su labor hacen su trabajo explícale explícale bueno nosotros no veníamos aquí para para echar a nadie después de trabajo de hecho hemos visto un poco cómo trabaja la chica nueva y estamos muy contentos verdad que sí nosotros veníamos para informarles de que somos unas personas muy innovadoras y además este negocio nos queda un poco lejos de nuestra vivienda así que queremos abrirlo en otro sitio donde se nos adapte mejor a nuestras condiciones así que nosotros ya no no vamos a ocupar el puesto de jefe de aquí y vendrá otra persona bueno entonces claro entonces yo creo que ustedes todos se comporten a la altura para que el próximo dueño que venga y se pueda quedar con ustedes usted oye muchacho entonces trabaja y acabado duro con el paso si hasta yo mismo voy a poner el ejemplo que pónganse las pilas sí porque si él le gusta el trabajo que usted le está haciendo se pueden quedar entonces nada nosotros nos retiramos mórtense bien señores porque si no nosotros lo vamos a liquidar y él no 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 queremos pues ustedes saben que somos padres de familia perfecto la continuidad lo que queremos mucho respeto a los clientes y a los que van a hacer una reunión aquí el bartender los cocineros y todos los demás empleados aquí afuera en el área de despacio por favor hola señora cómo está y respeto para usted siempre buenas y usted qué es lo que está pasando qué atribución no se tiene cogiendo sea la atribución de que no le corresponde si yo soy aquí es superior yo soy la persona que está supuesta a estar llamando lo que es bartender seguridad todo lo que tiene que ver con este negocio bueno a mí me llegó la información y eso fue lo que hizo dar acto eso es lo que quería comentar que ahora el nuevo nuevo jefe estará a llegar con con la mujer la nueva mujer la que esta manera y porque me toma esta información por sorpresa si yo soy supuestamente el jefe de aquí míralos ahí están viniendo yo no me equivoco mira el chulo tuyo ahí eso es lo que quería decirle que él es el nuevo jefe en el que vaya a llevar todos los servicios de aquí señora escúcheme yo lo pensaba usted más seria yo pensaba que esto es una broma tiene que ser una broma va que sí señor aquí no se está hablando de ninguna broma y esto tampoco es un negocio para que tomen este tipo de relajo sino para que las cosas marchen bien a nosotros nos da vergüenza de ver personas como ustedes que están en los negocios y haciendo un trabajo inútil se pudiera decir porque no hay forma de yo decir de que usted es un buen empleado o de que usted era un capitán de bar donde usted lo que hacía era ofender a los demás a los empleados a los clientes que llevan aquí y a los empleados entonces una falta de respeto saber de que usted tenga esa actitud con las personas que vienen al negocio y hoy tengo la carta aquí de cada una de las personas que se van a tener que retirar de este negocio que no caben en este negocio porque aquí el que no es solidario aquí el que no es amable el que no tiene paciencia para trabajar no puede estar en este negocio ella no es mi esposa ella es mi hermana quien estuvo aquí durante un tiempo para averiguar para ver la forma de cómo usted trataba los clientes y no podría yo comprar un negocio con empleados que no reunían las condiciones para estar aquí y por eso voy a tomar las medidas a partir de ahora yo necesito aquí gracias por hacerme la venta de este negocio porque esto es un ejemplo con esta persona aquí se va a quedar o primeramente voy a empezar a votar usted no lo quiero aquí señor aquí tengo el reporte recuerde que mi hermana era la encargada de ver cada situación que se movía aquí que a ustedes dos solamente le interesaban las mujeres que llegaban aquí para estar con ella para ofrecerle puerto quienes son ustedes para ofrecerle puerto a una persona si ustedes lo que son unos simples empleados pero se burlaban del puesto y del dinero que ganaban entonces alberto no te quiero en el negocio te puedes retirar y pasa a buscar su carta lo más rápido posible por recursos humanos joven anderson usted se va a quedar trabajando con nosotros gracias por el servicio muchas gracias que usted hacía el seguridad por la manera de contados señor por favor quiero que haga silencio por comportarse en su área de trabajo y atender las cosas como son usted se quedará en su servicio y quizá más adelante tiene otro puesto señor con usted tengo que hablar cosas porque usted no se va a quedar ahí en el caso suyo necesito que por favor se retire lo antes posible de este negocio pero como es que yo me voy a retirar si yo tengo aquí 18 años entonces usted me busca mi liquidación todo mi sudor lo he dejado aquí en este negocio señor su arrogancia y su prepotencia que nunca desmaya y siempre la mantiene eso lo llevará al mismo hoyo y eso lo va a destruir si usted cree que va a ofenderme a denigrarme usted está subestimando mi personalidad a mí la flatulencia tuya no me molesta simplemente me aparto de su hedor ok seguridad agarro es una falta de respeto aquí en este negocio eso es para que vean que con las personas no se juega y usted no sabe quién será el jefe mañana gracias por este negocio porque a partir de ahora usted misma va a ver a la hora de usted negociar a quien ponerlo porque son personas que solamente están esperando un puesto o tener un radito en la mano para gobernar sin ellos saber cómo un negocio llega hacia adelante hermana gracias por soportar eso usted demostró durante este tiempo que no es fácil aguantar tantas cosas eso mismo hizo el mismo jesús vino a esta tierra y fue golpeado y maltratado para poder ver al final el resultado gracias muchas gracias señor a partir de ahora usted va a ser sugerente junto a ella gracias felicidades gracias